Camino a la calle, me calzo mi cuero y limpio mis gafas y mi brillantina resbala por mi cara y la gente de lejos de Cereca dice no sabemos que llevan los bolsillos, no, 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 no lo sabemos. Cuando camino por ahí, cuando te cojo, buen morro, cuando cojo tu trasero la gente mira asustada y dice en cuidado, escondeos, no sabemos que llevan los bolsillos, no, no, no. No, 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 no lo sabemos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Camino a la calle, me calzo mi cuero y limpio mis gafas y mi brillantina resbala por mi cara y la gente de lejos de Cereca nunca sabrán que llevaban los bolsillos que llevaban los bolsillos porque ese acababa de fumar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!